Ese peaje que recientemente como la situación que pasa es el monto del pago del peaje que hay muchos que no están aguantando, no están soportando lo que es el pago del costo del peaje y producto de eso entonces buscan alternativa del riesgo de meterse por la ciudad para evitar esos grandes pagos. Pero ese argumento de que si va a transportar combustible, si busca permiso hay que dárselo, si van al intran, entonces todo el que tenga esa excusa, transporta alimentos, transporta combustible, cosas que ameriten que entren a la ciudad, lo que tienen que hacer es que buscan su permiso en el intran y como quieran se mantienen la circulación, tienen su permiso, van a agarrar uno, dos, tres, que no tengan el permiso, pero si la mayoría busca su permiso hay que dárselo. Ya lo acabaste de decir, si el permiso es gratis y yo puedo cruzar por ahí, quizás yo pueda hacer, vamos a decir evasiones de pago, evasiones de pago de referentes a los que son los peajes, me resulta más cómodo a mí buscar un permiso y yo pasar y cruzar por ahí que coger y pagar un dineral pagando impuestos. Cada año, el Euterio, llegan más vehículos, cada año llegan más vehículos al país, si observamos las estadísticas de los muelles, todos los años llegan vehículos, entonces, ¿qué solución tiene que ver al tránsito nacional? Date cuenta que en los últimos años el gobierno ha tratado de implementar lo que es expandiendo lo que es el metro, el teleférico, aquí va a llegar un momento que aquí nadie va a poder andar en vehículos, vamos a estar tipo Estados Unidos, digo tipo Estados Unidos que la gente solo y exclusivamente usan lo que es el metro o usan las guaguas porque le va a salir más costoso andar lo que es en el vehículo por el tema de los mismos tapones, porque date cuenta desde el punto de vista que todo el que anda a pie para andar cómodo o mayormente seguro, porque tú te sientes la seguridad cuando tú andas en un vehículo, porque tú no te sientes seguro lo que es una guagua pública, tú no te sientes seguro lo que es un carro de concho, porque tú estás sujeto a fines de robo o a trato. ¿Sabes lo que dice? Soy la luna. ¿Eh? Todo el mundo, así también está jugando el TH, pero el Cuchero de la Soturía duró, que iba para su trabajo, para la Z, y duró dos horas y pico en un tapón. Y eso fue desde que llegó a su programa, eso fue queja y queja y queja de tránsito. ¿Tú sabes qué debiera hacer el Estado? Que no se hace. Somos una isla rodeada de agua, leuterio, y tú ves países como Tailandia, Filipinas, que tienen transportes que son ferries, pero que viajan, podría haber un ferries desde Pedernales, que vaya haciendo escala en Barahona, en Azua. ¿Sabes? Recientemente. ¿Por el agua? Un transporte que tú te pudieras montar hasta con tu mismo vehículo, y viene y aterriza en Santo Domingo. ¿Eso no se hace? Puede ser que esté contemplado en un futuro, contemplado en un futuro esas ideas. ¿Sabes que ya eso es obra de alta envergadura, que eso lleva a un serio costo lo que es al Estado? Pero, mientras tanto, el Estado lo que está proporcionando, lo que acabamos de decir, haciendo lo que es metro. Sí. Haciendo premios. Ahí va el metro desde aquí hasta el aeropuerto. Y lo van a seguir expandiendo, porque una de las cosas es llevarlo incluso hasta Santiago. Sí. Y después que vayan, porque tú vas a ir por partes, recuerda que el metro empezó fue desde Villamella hasta la feria. Después de la feria, hicieron el metro de Santo Domingo Este hasta allá hasta el 9. Y se va a seguir extendiendo. Incluso date cuenta que ahora mismo van a hacer un teleférico aquí en Los Alcarrizos. Y esa es una forma de viabilizar lo que es el tránsito, la comodidad de la gente. Yo todavía no me he montado lo que es en el teleférico de aquí, que une, que cruza, está aquí en la 17, y tú caes allá a Sabana Perdida. Sí. Pero. Hay mucha gente que lo utiliza. Bastante. Sí. Cogen su teleférico ahí y se montan en su metro y de ahí se mueven para el 9 o a la feria. Con el mismo ticket, se suben al metro. Con el mismo ticket, con el mismo pago. Se bajan en el teleférico y entran al metro, con el mismo ticket, según lo que yo tengo entendido. La cantidad de accidentes de tránsito, usted que es abogado de los tribunales, que se maneja, ¿cómo está la suerte adicta? Mira, realmente, de las pocas, particularmente aquí en Santo Domingo Este, la cantidad, eso, un punto promedio no te lo podría decir, pero yo te puedo decir lo siguiente, que la fiscalía constantemente está llena. Llena de casos de accidentes de tránsito. Eso sin contar a la gente que no pasan por la fiscalía. Digo que no pasan por la fiscalía porque hay gente que dice, bueno, Camina, a ver, vamos para DGC, a reportar, y yo te choqué y tú vas al seguro y tú cobras, por lo que no estamos de acuerdo. Eso tiene que pasar por la fiscalía. Hay muchos que no pasan por la fiscalía porque se resuelve ahí mismo. Pero lo que tiene que pasar por la fiscalía, esos expedientes, esos metimientos. Por ejemplo, en el caso particular, ayer me tocó ir a la fiscalía de Santo Domingo Este. Ayer, ahí en la San Vicente. Y cuando yo llegué a las 2 de la tarde, que tenía dos vistas ahí, con dos casos que tenía pendientes, por la cantidad de trabajo que tenía la magistrada, a las 2 de la tarde era que ella estaba saliendo a almorzar. Ya tú puedes saber, desde las 8 de la mañana, trabajando hasta 2 de la tarde, hasta que pudo desahogar un poco lo que es la sala, se fue a almorzar a las 2, para volver nuevamente a las 3 menos algo. Es decir, que ni bien, diría yo, lo que fue la comida para hacer con sus labores. Y eran todavía las 4 de la tarde, y yo estaba ahí, y había mucha gente que estaban resolviendo para que le entregaran un vehículo, otros que tenían otra vista, otros que todavía estaban en un proceso de un caso que tenían. Es decir, que la cantidad constantemente en los accidentes de tránsito, y más en esta fecha, aumentan. Todos esos tapones involucran obligatoriamente que los carros choquen uno con otro, aunque sea de lado. Un guayón, una cosa. Cuando se dan esos tipos de choques, es la imprudencia. Porque, por ejemplo, verá, en el caso mío particular, ayer cuando yo voy para mi casa, hay un tapón. Pero el de este carril, por el carril de allá para acá, está abierto. Por el que está atrás, ya viene y sale para meterse adelante. Para robarse. ¿No me entiendes? El pedazo, se den vía contraria, para ponerse adelante, para cuando el semáforo cambie, él, ¡tup!, colocarse adelante. Esos casos que van a la justicia, ¿qué cantidad llega a una conciliación de decir, está bien, yo te pago los daños, para no adoptar este proceso? Las compañías de seguro, por lo regular, a todas les gustan pagar, porque es que ellos se ven, digo que les gustan pagar, porque es que les sale más costoso más adelante. Número uno, que vengan con una sentencia, tienen que pagar abogado y tienen que pagar doble. Número uno, porque tuviste que pagar un abogado para que defendiera lo que es al cliente de la compañía aseguradora. Y al final de cuentas, la compañía aseguradora está condenada a pagar lo que son los daños. Entonces, la compañía de seguro, en los últimos años, lo que trata es de conciliar con las personas, le hacen ofertas, por ejemplo, si tú llevas una conciliación de 100 mil pesos, ellos lo que hacen es que le buscan la vuelta, mira, son 100 mil pesos, tú para cobrar esos 100 mil pesos, tú vas a durar dos o tres años, yo te voy a dar 75 mil pesos, o hay algunas que lo pagan todos en su monto total. Porque eso va a depender de lo que es la compañía aseguradora. Sí. Entonces, pero entre las personas, entre los involucrados, por fuera del juicio, por ejemplo, hay un daño de 30 mil pesos que se soluciona al vehículo. Y las personas, los dos choferes, lo pueden conciliar. Yo te pago eso, coge 10 o coge 20 y evitemos ese juicio. No sucede eso. Bueno, el seguro que tú compras es para esos tipos de fines, porque tú no vas a tener 30 mil pesos para hacerlo a un agente de inmediato para que resuelva con el daño del vehículo. Entonces, por eso es que tú dices, no, vamos a DGC, levantamos el acta de tránsito, yo autorizo el seguro para que el seguro te pague lo que son los daños. Ahora, eso lleva un proceso para tú hacer la reclamación al seguro. El seguro te va a pagar, pero tú tienes que demostrarle lo que son el daño que tuvo el vehículo y la cotización que tú le lleves para que entonces te hagan recepción de lo que son de los gastos que tú hiciste, porque tú lo puedes arreglar. Tú lo puedes arreglar y llevar la factura. O tú lo puedes llevar al seguro y se le mira las condiciones que está y ellos evaluar lo que son los daños ellos y hacerte un cheque para que entonces tú lo lleves a arreglar. Son dos cosas. O tú lo arreglas y le llevas la factura. O tú se lo llevas a la compañía aseguradora. Ellos con el tasador, el perito que tienen, hacen las evaluaciones pertinentes. Entonces, ellos te permiten un cheque para que tú lleves tu vehículo a arreglar en el taller que tú quieras. Pero yo te digo, muchas veces, antes de llegar a la justicia, antes de llegar a los tribunales, antes de ir a un destacamento, los dos choferes pueden decir, ¿cuánto que vale esos arreglados? ¿10 mil pesos? Yo te los pago. ¿Y no van a juicio? Claro, eso se puede. Eso se puede. Porque tú lo que quieres es que te resuelvan. Evito. Que te resuelvan con los daños. Si me chocaste, me rompiste ese lado, o sea, me rayaste esa puerta. Y entonces, si quieren evitar, ir al tribunal, ir a la policía. Cuando son cosas mínimas, hay gente que dice, mira, yo no voy a perder tiempo con eso. Esa amiga, ¿cuánto vale? ¿3 mil, 4, 5 mil pesos? Tómalo. Tómalo. Y ya, no pasa ni siquiera por el DGC. No pasa por la justicia. Ni por el DGC, ni siquiera, ni el acta de tránsito levanta. Porque resuelven ahí mismo en el momento. Acuerdan ahí mismo, en el momento. Eso se da muchísimo. Eso se da muchísimo. Lo mismo con rayoncito. Hay un rayoncito que lo que vale, un pintor te cobra entre 3 mil, 500 pesos, de 4 mil, 500, 5 mil, depende del pintor que tú vayas. Y si tú lo resolvías, ah, eso es, solamente, ven, y yo te lo voy a llevar a pintar. O mira, a ver quién se lo pinta, que yo le voy a dar, para que usted le pague. Mira, es como tú hablas de un simple rayoncito, de una simple cosa que se soluciona con 5 o 10 mil pesos. Pero el nivel de agresividad del dominicano, por eso la campaña del Ministerio de Interior y Policía, cuando una persona tiene un arma, un arma de fuego. Una cosa que se puede solucionar con 5 o 10 mil pesos, me rayaste esa puerta, me rompiste esa mica, pero a veces el chofer que tiene un arma sale de agresivo y comete un acto de una impulsividad, de una agresión, que hasta mata al otro por una cosa de 10 mil pesos, Eleuterio. A cada rato se ve constantemente eso, que el producto, de hecho, que hay gente que tiene una pistola y tú ves que se desmontan con ella ahí y se la sacan, porque hay cosas que uno no maneja, porque eso va con el grado de educación de lo que es la persona. Sí. Entonces, el producto de eso es que tú ves que hay personas que se desmontan un poquito agresivos, referente a eso. Por ejemplo, ¿no hay una persona que nos ponga más cosas a bocear en un vehículo con un chofer de carro público? Sí, se ofenden. De carro, por ejemplo, el chofer de guagua, tú vas boceándole, diciéndole de todo, porque tú ves que ellos van así y locos por chocarte, y tú tienes que estar a la defensiva para que no te choquen. Entonces, ya en ese momento, porque eso va a acorde, porque yo estoy poniendo ese ejemplo, los choferes de carro público de guagua principalmente, tú sabes que ellos a veces van corriendo, y tú ves, pero mira, ese me va a chocar esto que lo otro, y a veces cuando te chocan, ya tú sabes que él te chocó, ¿por qué? Por una imprudencia que él viene de hace rato, que tú lo vienes observando, y te chocó, o tú, si tú no reduces o no te respondes. Mira, mira ese video que tú me enviaste, de las autoridades, eso solamente pasa en la República Dominicana. Ese señor, ese señor, en un carrito de esos, de los de supermercados, bajando imprudentemente, que por poco, de barro de un director, porque ese carro por poco le da, entonces le cocciona un caso, a ese dueño de ese automóvil, y a él también, mira, mira, por poco le da ahí, ¿qué se puede hacer el Estado? ¿Hay leyes que castigan eso a esa persona? Fíjate, aquí todo tiene su castigo, todo, 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 aquí las leyes están ahí, lo que pasa es que es un asunto de ignorancia, de nosotros mismos, como, como dominicanos, todos los que andamos, los que es en la calle. Mira, si tú analizas ese video, ese señor no, no analizó, en el momento de que se montó en ese carrito, de compra, lo que había, lo que pudo haber provocado, dentro de una vía principal, pongo el caso hipotético, mira, él se fue, fue para un lado, y chocó con una pared, chocó con una pared, pero en el, en el lado hipotético, que él se metiera en el otro carril, y chocara con un carro, ¿cuál sería la suerte de ese señor que andaba en ese carrito? O, o la consecuencia, que también le dicen, mataste a una gente, no viendo cómo, si no había una cámara, el que va atrás, lo vio, y dio la acción, pero mire, lo más duro, mire este loco, y comenzó ahí a grabarlo. Si no hay una cámara, entonces, le voy a...